Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les tengo un súper video porque quería presentarles a esta criaturita que aunque ya les había mencionado que la teníamos, no había tenido el gusto de presentárselas a mi audiencia por YouTube. Y bueno, nada, quería regalarles este video porque en verdad se ha convertido en una criaturita muy especial para mí. Así que vamos a empezar. Bueno, les cuento. Él es nuestro chihuahua Simba o Simba José. Él llegó a nuestras vidas un 17 de marzo, lo sé, en plena pandemia. Simba nació el 7 de febrero del 2020, este año, lo que quiere decir que tiene unos ocho meses. Sí, ocho, ocho, no, no, nueve meses ya. Ya tiene nueve mesesitos. Y pues nos ha acompañado desde que tenía casi los dos meses. Entonces nosotros lo encontramos en una página que se llama Clasificados Online aquí en Puerto Rico. Fue muy cómica la historia cuando lo quisimos buscar porque José Luis y yo siempre habíamos querido tener un perro. Y cuando vivíamos en Nueva York se nos hizo imposible porque donde vivíamos, el apartamento, no permitía mascotas. Entonces siempre nos quedamos con esa espinita de que queríamos tener un perrito. Y a José Luis siempre le gustaban mucho los chihuahuas porque él tenía uno. Yo nunca había tenido un chihuahua. Pero nada, yo quise complacerlo a él porque la que yo tuve era una maltés con Poodle. Yo también amante de los perros. Yo tuve una que se me fue en el 2016 y la lloré mucho. Todavía me da mucha tristeza. O sea, fue mi hija. Me duró 11 años y pues nada, yo también muy mamá perruna. Y obviamente estaba muy emocionada con la idea de que a José Luis también le gustaba ser papá perruno. Y pues siempre quisimos, teníamos esa ilusión de tener una mascota juntos. Finalmente cuando nos mudamos a Puerto Rico, en plena pandemia literal, habían declarado el confinamiento ese lunes. Y ya para el sábado 17, mentira, no. Habían declarado el confinamiento a partir de ese mismo sábado. Entiendo que era ese mismo sábado o el viernes. Y ya para ese sábado, José Luis y yo literal nos despertamos en la mañana. Y fue como que, ¿qué tal si compramos un perrito? Ahora que vamos a estar aquí encerrados y en verdad le podemos dar todo nuestro amor. Y pues ahí literal fue una idea que nos surgió en la mañana. Y todo el día estuvimos como que buscando y preguntando por chihuahuas, que era lo que queríamos. Y finalmente encontramos a Simba. Había una foto de él con sus otros hermanitos. Dos o tres hermanitos, creo. Y él era el único que era así clarito. Los otros eran más marroncitos. Y él era como, nos dijo la persona que nos los dio, era perlado. Y nos le preguntamos, ay, queremos es que está ahí el perlado. Y yo, sí, ese mismo. Y bueno, él dijo, sí, 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 lo tengo aquí y tal, se los puedo llevar. Total que Simba nació en un pueblo de aquí de Puerto Rico, a las afueras de San Juan, que se llama Canovanas. Y queda como más o menos a una hora o casi una hora de San Juan. Y pues el chico nos los trajo en la noche. O sea que literal, fue como que en la mañana nos despertamos y que queremos un perro. Y ya en la noche teníamos a Simba. El nombre, pues, nos costó trabajo encontrárselo. De hecho, pasó, yo creo que una buena semana o hasta casi una semana y media sin nombre. Y como que nos paseamos por una cantidad de nombres diversos. Le queríamos primero poner Churro, Pancho, no me acuerdo cuál era el otro. Pero total que no nos decidíamos y al final fue como que, ay, y Simba por el Rey León, ¿no? Y que ya le estaba mostrando una actitud bien del líder. Como que era bien independiente. De hecho, el chico que nos los dio, nos dijo que de sus hermanitos, él era como que el más autónomo, el más independiente. Como que siempre estaba ahí como que el alfa, el perro alfa. Y como que los hermanitos todavía estaban pegados a la mamá y él ya estaba por ahí haciendo de las suyas. Y en verdad, desde que nos los dieron, ha sido así Simba. Tiene una personalidad más de imponente. O sea, como que es bien dominante. Es un perro que le gusta ser siempre como que el líder. Y pues nada, nos dimos cuenta de eso. Y que era un, como un, así, pues como un leoncito. Y nada, le pegó perfecto. Fue como que, yo dije, ¿qué tal Simba? Y yo dije, José Luis, como que, sí. Y en verdad fue como que, wow, la iluminación. Como que, sí, 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 ese es el nombre. Además que nos encanta Disney y pues el Rey León. Así que era perfecto. Y bueno, hablando de León, él es como que mitad felino, mitad canino. Porque se comporta a veces como un gato. Porque es tan, tan flaguito. Y como que tiene tanta agilidad. Se la pasa saltando. Y miren, y yo voy a chuchura. Se la pasa saltando de aquí para allá. Y nada, es demasiado hiperactivo. Los chihuahuas son muy hiperactivos. Ahora, este chihuahua de nosotros, él es bien cariñoso. Claro, José Luis y yo le hemos dado amor. Porque si desde el primer día lo amamos así que todo el tiempo lo tenemos así. Apurruñado. Y le hacemos mucho cariño. Y lo besamos. Y como que yo creo que eso lo ha hecho muy cariñoso a él. Porque por lo general siempre nos han dicho como que. No, pero ese chihuahua no es agresivo. Y yo que no, nada que ver. Es demasiado cariñoso. Y es porque en verdad yo creo que es como que lo criamos tan cariñoso. Pero él no es nada agresivo. O sea, él te ladra si no te conoce. Pero luego ya, una vez que entra en confianza contigo. O sea, es como que juega contigo. O sea, se da muy fácil para las personas. Lo que sí no hemos tenido suerte es con los perros. Porque él ladra a todo lo que tenga cuatro patas. Y bueno, es bien antipático con los perros. Pero bueno, nada, hemos pasado por varias facetas con él. Desde que estaba chiquitito, chiquitito. Hasta ahorita que ya tiene nueve mesecitos. Todavía estamos en body training con él. Porque el niño hace como un mes o dos meses. Fue que aprendió a orinar con la pata alzada. Y pues ya cuando pensábamos que teníamos toda la situación controlada. Hacimos cuenta que no. En lo que empezó a orinar con la pata alzada. Pues empezó a ser desastre por todo el apartamento. Entonces ahora es como que nos ha tocado reeducarlo. A Simba también cuando tenía eso cerca de seis meses. Contratamos un entrenador para que viniera a casa. Y lo comenzaron a entrenar con comandos y tal. Y pues le fue muy bien. Se sabe mucho el sit. Se sabe el place. Y bueno, nos enseñó otros truquitos. Pero en verdad los que más nos han durado. Porque en verdad son los que nos interesan más. Es el sit, el place y el ven. Que cuando uno le dice ven, él viene. Por demás, pues es bien difícil de entrenar. Aunque su entrenador le parecía lo contrario. O sea que Simba era demasiado buen perro. En verdad se portaba muy bien con su entrenador. Pero apenas hacía el entrenador. A nosotros nos hacía malcriades. Porque es como un bebé. Pero bueno, le damos mucha, mucha, mucha atención. Nos hemos comprado una jaulita. Que nos recomendaron para entrenamiento. Al principio yo estaba escéptica con eso. Pero después como que ya me he dado cuenta. Que sí que les gusta. Lo consigue. Él solito se mete en su jaulita. Y como que es como su casita. Su cuevita así. Donde se resguarda. Y pues le ha hecho muy bien. Si tienen algún consejo para potty training con él. Para que haga pipí en su pad. Por favor avísenos. Porque hemos probado de todo. Hemos comprado un montón de productos. De estos que quitan los olores. Para que se deje de hacer pipí en ciertos lugares. Le compramos una alfombrita. De grama fake. De grama falsa. Y bueno. Eso nos ha estado sirviendo. Lo otro con él. Es que es muy peak eater. Todo el tiempo es muy como selectivo en lo que come. Y pues ya le hemos tenido que cambiar de dieta como tres veces. Y ha sido un proceso fastidioso. Porque a veces no come. A veces sí. Y a veces cuando no come entonces vomita. Total que nos han preocupado un poquito ese lado. Pero fuera de eso de verdad. Que es un perrito que se porta muy bien. Es muy responsable. Es muy cariñoso. Y nada. Lo más importante que nos da mucha mucha felicidad. Yo hubiese querido adoptar. De verdad que sí. Pero como fue algo. Fue una decisión tan de la noche a la mañana. Y mi esposo quería demasiado un chihuahua. Fue algo como que. Let's do it now. O sea. Y pues obviamente no era como que. No íbamos a poder esperar a ir a un proceso de adopción. Y todo esto que sucede con los perros. No me estoy excusando para nada. Es que de verdad. Yo hubiese querido adoptar. Pero pues no se dio. No se dio. Pero para la próxima la tengo súper súper en cuenta. Y estoy convenciendo a que a José Luis de que así sea. Porque probablemente tengamos otro perrito. Que no sabemos si van a ser los hijos de él. O otro perrito que adoptemos. ¿Qué te pasa, mamá? Pero bueno. Creo que eso es todo lo que les puedo contar. También les puedo dar muchos secretos. De lo que nos ha funcionado y no con Simba. Si les interesa un poquito saber. De su educación. De su entrenamiento. Con mucho gusto. Le dejamos. Dejernos los comentarios abajo. Y yo con mucho gusto les respondo. Miren qué brilloso. Pero bueno ya. Eso es todo por este video. Solo quería presentártelo. Y hablarles un poquito de él. Porque es un ser que es muy importante para nosotros. En este momento. Sobre todo cuando estamos esperando a su hermanito menor. Y bueno. Nos estamos preparando para ver. Cómo hacemos esa transición entre. Entre él y el bebé. Como que para que no se sienta celoso. Ya que él está acostumbrado a hacer nuestro mundo. Por completo. José Luis y yo le damos toda nuestra atención. Y más que ahorita estamos working from home. Entonces es como que. Él está con nosotros todo el tiempo. Y como que no queremos que. Note mucho la diferencia cuando el bebé llegue. Así que vamos a ver cómo nos va. Si saben o si tienen algún consejo también sobre eso. Me encantaría que me lo dejen abajo. En los comentarios. Porque sí que los necesitamos. Y bueno. Creo que eso ya es todo. ¿Verdad Simba? Saluda. Saluda. Sí. Un beso grande. Gracias por este video. Y nos vemos en el próximo. Bye. 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 Gracias.